Moviendo la cadera Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Tiene los señales, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y gorda swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y gorda swing Que lindo swing Rafa Pero que swing Y no me la doy Manito Rosario Juan Resendez Y tiene swing Y baila swing Que lindo swing Y goza swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Con mucho Y tiene swing Y en familia Y no me la doy Y con la sembra Y no me la doy Y con la Urban еще Y con la突 padrón Y con la string Y con la spinner ¡Gracias! Oye que vamos a meter el cine ahora Está cruzado e dice Machu calo e dice Machúcalo, 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 machúcalo Pedro, que lo baile Pedro, Pedro, que lo baile Pedro, Pedro, que lo baile Pedro Para, 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 para Está cruzado, está cruzado, está cruzado, está cruzado, está cruzado Dêle una vueltecita más, vámonos de una vez Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le den ¡Mulano! DJ Juan Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva Él la hacía muy sencilla, él la hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las 15, hasta las 15 ¡Uh! ¡Y esa! ¡Uh! ¡Y esa! Abusadora, abusadora, y Mayra, abusadora, seline, abusadora, y Yuli, abusadora, Inés, abusadora, y Calán, abusadora, quesica, abusadora, y Vicky, abusadora ¡Vaya le gusta, usa! ¡Vaya le gusta, usa! ¡Vaya le gusta, usa! ¡Sa, sa, sa! ¡Vaya le gusta, usa! ¡Vaya le gusta, usa! ¡Vaya le gusta, usa! ¡Sa, sa, sa! ¡Vamos, dame, mambo! ¡Vamos! Descendió, descendió, descendió La única banda que toca Hasta las 15, hasta las 15 Descendió, descendió Al mambo, al mambo Coge ahí Y esto es Porozoido Poroju Porozoido Y en inglés Dale, bro Y otra vez Dale, bro Ambo, dame, mambo Ay, ay Así Así Llegó el poder del merengue A huyir La única banda que toca Hasta las 15, hasta las 15 Con el verdadero rey Y el verdadero mambo Esa DJ Juan Que baile la morena Que goce la morena Que breque la morena Que se mueva la morena Que baile la morena Que goce la morena Que breque la morena Que se mueva la morena Que baile la morena Que baile la morena Que goce la morena Que goce la morena Que goce la morena Que se mueva la morena Esa nena va a bailar Uve, bebe Esa nena va a gozar Uve, bebe Esa nena va a gozar Uve, bebe Por aquí, por allá Uve, bebe A ella le gusta disfrutar Uve, bebe Que baile la morena Que goce la morena Que brinque la morena Que se mueva la morena Que baile la morena Que goce la morena Que brinque la morena Que se mueva la morena Uve, bebe Y ella mueve su cintura Uve, bebe Con caché y con sabrosura Uve, bebe Es sensual y con frescura Uve, bebe Y se mueve y se mueve Y se mueve Uve, bebe Que baile la morena Que goce la morena Que brinque la morena Que se mueva la morena Que baile la morena Que goce la morena Que brinque la morena Que se mueva la morena Vamos al mambo Al mambo, al mambo Y esto es Por un sueño, por un sueño Por un sueño Y en inglés Y otra vez Y otra vez Me lo llevé a donde Pa' que respete Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño ¡El baile! ¡El baile del ritmo! 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 ¡Aplausos! ¡T currencies! Tengo problemas en el radio cuando la tengo a chica Tengo problemas en el radio cuando la tengo a chica Quiero ver si no lo vuelve cuando ella está alborotá Quiero ver si no lo duermen cuando ella está alborotá Música ¡Eh! Gracias.